¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! Otra vez volvieron a juntar estos dos Un colombiano con un mexicano Suelta las dos, ¿y cómo es que suena? Póngale cuidado ¡Yeah! De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él creyera No se pierda más Para que tenga una vida eterna Y conociera es aquel que gobierna El universo, la luna y estrellas Por la eternidad Y yo le voy a adorar con toda mi alma Y yo le voy a cantar con el corazón Hoy me comprometo a seguirle y servirle Sin importar lo que pueda pasar Y yo le voy a adorar con toda mi alma Y yo le voy a cantar con el corazón Hoy me comprometo a seguirle y servirle Sin importar lo que pueda pasar Claro que voy a adorarle Le entregué mi vida porque él es mi rey Le entregué mi vida porque él es mi rey Ya de este mundo no quiero saber Soy bendecido, yo voy a vencer Lo que respire, alabe a Jehová Los seres humanos, la tierra y el mar Si no lo hacemos las piedras lo harán Los ángeles lo hacen por la eternidad Y yo le voy a adorar con toda mi alma Y yo le voy a cantar con el corazón Hoy me comprometo a seguirle y servirle Sin importar lo que pueda pasar Y yo le voy a adorar con toda mi alma Y yo le voy a cantar con el corazón Hoy me comprometo a seguirle y servirle Sin importar lo que pueda pasar Con este corrido tumbado Pretendo al caído encenderle la mano Si estás abatido mira para el cielo Y comienza a adorarlo No hay nada más poderoso Que un corazón ante Dios humillado Porque todo el que se humille será exaltado Voy a adorarlo cuando no pueda Como Pablo y Silas en medio de la prueba Algo sucede cuando le adoro Cadenas se rompen, llega mi socorro No hay nadie más que te pueda ayudar Solo Jesús te puede levantar Sanar tus heridas te puede curar Darte un boleto pa' la eternidad De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él creyera No se pierda más Para que tenga una vida eterna Y conociera es aquel que gobierna El universo, la luna y estrellas Por la eternidad Y yo le voy a adorar con toda mi alma Y yo le voy a cantar con el corazón Hoy me comprometo a seguirle y servirle Sin importar lo que pueda pasar Y yo le voy a adorar con toda mi alma Y yo le voy a cantar con el corazón Hoy me comprometo a seguirle y servirle Sin importar lo que pueda pasar Let's try Joseph Cabanilla Junto al mismo de siempre Champulido socio Y trajimos corridos tumbados Pero para levantar al caído Porque el que le alabas de goza socio Ya tú sabes Jam La enciclopedia musical en la instrumental Under Grace Productions Tito Castro Studios Y le damos la gloria Al único y verdadero rey de reyes Señor de señores Jesucristo A él A él es el que adoramos De un asocio Ya Enfermo I I I